Esta semana seguiremos conversando con Rocío Villalba, que nos estará comentando de su libro y de su película. No se lo pueden perder. ¿Pastora? Una vez más, no olvides, estamos pendientes para hablar contigo de todos los proyectos maravillosos que el Señor ha puesto en nuestras manos, de nuestro libro Cicatrices llenas de gloria y la futura película 2021. Estás invitado. Los esperamos. Gracias. Gracias.